Queridos amigos y amigas de este programa Iglesia y Actualidad, para nosotros es de gran alegría poder volver a sus hogares y entregarle un programa rico, variado con tantas informaciones de fe, de amor. Es agradable poder presentarle a nuestro querido hermano, el padre Cecilio de los Santos. Y usted sabe que nos falta alguien también de esta. Nuestra querida hermana Lusitania no podrá estar con todos ustedes. Donde quiera que se encuentre, le mandamos bendiciones. Anda en familia, como debe ser. ¿Qué usted dice, padre? Bueno, con mucha alegría. Me da saludarles a cada uno de ustedes, como cada semana, preparando siempre nuestro contenido, Iglesia y Actualidad, para compartirlo con ustedes. Y damos también, oramos por nuestra hermana Lusitania, que está acogiéndose este fin de semana libre. Y desde aquí también le damos nuestro abrazo. Y ella también le envía muchos saludos a cada uno de ustedes que le lleva muy presente. Pues, queridos hermanos, ya después de esta breve introducción de fraternidad, vamos entonces a ponernos en la presencia de Dios para escuchar la palabra que corresponde al día. Del Evangelio de San Lucas. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que les convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a este. Entonces, avergonzado, irá a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, todos en el Señor Felo, estamos celebrando el Evangelio de este domingo, vigésimo segundo del Tiempo Ordinario, donde a lo largo de este tiempo del ciclo C, estamos proclamando el Evangelio de San Lucas. Y la enseñanza de este día, de este Evangelio que la Iglesia nos propone, es muy importante, porque nos está invitando, querido Felo, a vivir la humildad. La humildad. Dice que Jesús lo invitaron a una cena, y era sábado, entre los fariseos. Y había personas que lo estaban espiando, lo estaban acechando, ¿verdad? Pero Jesús nunca pierde tiempo para instruir. Y dice que le dijo a unos hermanos ahí, cuando te inviten a una cena o algo importante, nunca tomes el primer puesto, porque luego te dirá el que venga, mire, ese puesto no está reservado para ti. Y entonces te tengas que ir avergonzado a sentarte en el puesto de atrás. Dice Jesús, todo lo contrario, siéntate en el último asiento, cuando venga el que te invita, te dará el lugar que te corresponde. Y entonces va a decir Jesús que quien se enaltece, será humillado, pero quien se humilla, será enaltecido. Querido Felo, nosotros hablamos mucho de la humildad. Y mucha gente oímos decir que tienen que ser humildes. Tú no eres humilde, eres arrogante, eres soberbio. Tienes que ser humilde. Pero fíjense bien, ¿qué es la humildad? ¿Cómo tú la consigues, Felo, la humildad? Bueno, padre, la humildad, en primer lugar, padre, yo no soy humilde. Esa es la primera definición. Porque primero es reconocer lo que no lo soy para ir trabajando. Trabajando porque en un mundo donde la competencia, en un mundo donde se te motiva a ser el primero, a cultivar el yo, a tú desarrollar cualidades que no es malo. Pero entonces se te crean unas expectativas de que tú tienes que ser el mejor, de que el otro es tu enemigo. Entonces, en las cosas de Dios, en las cosas del reino, la humildad es lo fundamental porque te libra, nos libra, padre, de todos aquellos errores que el pecado de soberbia trae consigo. Don Juan Felo, y tenemos que decirle a nuestro público que la humildad es una virtud. Es una virtud. Y si es virtud... ¿Se puede pedir, padre? Por supuesto. Si es una virtud, no viene de mí. Viene de Dios. Entonces, yo como humano tengo que tener apertura a esa virtud, pedírsela al Señor, reconociendo que la humildad no es otra cosa que reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones. Y todo lo que yo hago, lo hago como una persona limitada. Por eso el apóstol Pablo siempre nos va a reiterar que nosotros llevamos la vocación como envasija de barro, que tenemos que cuidarla. Mucha fragilidad. Que nosotros no somos protagonistas. Entonces, el protagonista de nuestra vida de oración, de fe, es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que actuar con humildad. Y la humildad significa dejar que Dios actúe en mi vida y yo simplemente ser un instrumento. Por supuesto que a todo lo que es humilde se opone la soberbia, ¿verdad? Padre, y la misma palabra evoca a humillarse, a estar, ¿verdad?, con la frente o la mirada hacia el suelo. Y hacemos una vinculación porque cuando se le acercaron los hermanos, Juan y Santiago, pidiendo los primeros puestos, ahí no había nada de humildad, ¿verdad? Y Jesús le dio su tablazo. El que quiera ser grande, que se haga aquí el último. El último, porque en las cosas de Dios, el último es el primero. Y es como venimos diciendo, Padre, es difícil poder alcanzar la santidad y poder, digamos, crecer en el espíritu con la soberbia. La soberbia es el peor enemigo, el creerse, Padre, porque yo predico, porque yo canto, porque soy el representante de tal. Y entonces ese ego nos va apartando de los demás y sobre todo nos va cerrando un camino muy importante, que es el de, ¿qué decía Juan? A bajarse, que yo disminuya para que Cristo crezca. Para que Él crezca. Entonces esa es nuestra dinámica de vida, muy contrario a lo que este mundo nos está pintando y nos refleja. Por eso es importante, Padre y queridos hermanos, ir a la oración. Lo decimos tanto, porque es que en la oración nos humillamos, porque escuchamos, escuchamos. Este es un tiempo en que no nos escuchamos nosotros ni escuchamos a los demás, sobre todo a Dios. Y si es una virtud, en la oración es que tenemos que pedirla al Señor, ¿verdad? Tenemos que pedirla al Señor que nos haga humildes, que nos ayude a amar y a reconocer nuestras debilidades. Y nosotros estamos hablando aquí del plano religioso, espiritual, pero también en la vida pública, normal, en la vida civil. Cuando uno ve un funcionario que porque tiene un puesto importante, se cree mejor que los demás. O también nosotros en una comunidad, en cualquier servicio que nos pidan. Y a veces brota la arrogancia. Y este tiene un puesto y se cree que es Dios y como que más importante que los demás. Siempre fíjate que es odiado por los demás. Sí. Fíjate, nosotros que tenemos un país donde ama mucho el béisbol y vemos un pelotero dando honrones o un piche dando, haciendo las mejores entradas. En las cúspides de la forma. Y cuando un periodista le consulta o le sale con una arrogancia o le da la espalda y comienza a decir, esta persona es arrogante. No le da una entrevista a un periodista. Y dice, entonces es detectable. Aunque dé el horror y que tenga muy buenos números, siempre el pueblo lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque da tensión de poca humildad. Y nosotros tenemos muchos personajes, que no quiero ponerme a mencionar personas como humildes. Cuando viene a ver uno dice que no. Pero vemos una persona cuando se muestra como es, sin aparentar nada, sin hacer alarde de su economía o de lo que tiene, se muestra como es, uno dice que esa persona es humilde. Potable, sincero. Y también enseña a los demás. ¿Qué te parece? Claro, nos da verdaderamente cátedra. Y lo contrario a la humildad, aparte de que la soberbia, la prepotencia, digamos, el hecho de reconocer los errores que debemos cambiar, es una oportunidad para poder reevaluarnos, evaluarnos, poder hacer introspección y caminar derecho. Lo del asunto de la humildad, tanto en la vida terrenal, que ya el Padre mencionaba, pero también en la parte celestial. En ambas, cuando reflejamos algún tipo de arrogancia, entonces de una vez se nos castiga, se nos aparta. Y así sucederá también, Padre, al final de nuestros días, que yo prediqué, que yo hice aquello o lo otro. Sin embargo, seremos evaluados en el amor, seremos evaluados en esa humildad, en estar detrás, no buscando cámara, no buscando reconocimientos, no buscando aplausos, que nos gusta mucho. Sí. Eso es... Buscar lo primer puesto, eso está en contra de la humildad. En contra. Sí, sí, sí. Y, Padre, quería decirle también, heridos hermanos, de las cosas primordiales que se evalúan en un venerable o en alguien que va en proceso de ser llevado a los altares, es precisamente la humildad, que no quiere que lo vean haciendo el bien, que no quieren que vean sus escritos, etcétera, etcétera. El Señor mismo nos dice que cuando nosotros vayamos a hacer un bien, que no lo divulguemos, o sea, bíblicamente, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda y viceversa. Haz tu oración en lo oculto, en el aposento, para que lo evalúe Dios y te acoja lo escondido que hay dentro de ti, que sea revelado por Dios. Por eso, yo les invito, mis queridos hermanos y mis hermanas, para que sigamos pidiéndole al Señor esa humildad, esa virtud, que es hacerse tierra, que es bajarse, que aunque tenga muchos conocimientos, no se presente como tal, sino como el que sabe poco, porque la luz siempre la arrojará el que la tiene. Así es. Con estas últimas palabras, queridos hermanos, hacemos una pausa y quédense ahí con nosotros. En breve regresamos. Con estas últimas palabras, queridos hermanos, hermanos, los miércoles, el Papa Francisco acostumbra a darnos su catequesis desde el aula Pablo VI. En esta ocasión, en esta ocasión, vendría siendo la 18 catequesis en la que el Papa enfoca el aspecto de la vejez, pero divulgando, enseñándonos aspectos espirituales, entre otras cosas. Desde la óptica de la asunción que celebramos los días pasados, el Papa aborda esta temática, pero para no seguirle abundando, veamos este corto que presentamos a continuación. Hoy concluimos el ciclo de la asunción. Hoy concluimos el ciclo de catequesis sobre la vejez y lo hacemos recordando la asunción de la Virgen María a los cielos. Este misterio se pone en relación con la resurrección de Jesús y nos anticipa el destino que nos espera cuando resucitemos. En las llagas de Jesús, que permanecen ya resucitados, conservan las llagas, vemos que Él no perdió su humanidad, ni la memoria de su vida, ni de su historia. Nosotros, aunque no podemos imaginarnos cómo será la transformación de nuestro cuerpo al resucitar, sabemos que reconoceremos nuestros rostros y las personas que amamos. Nos encontraremos. Nuestra vida es como una semilla que debe ser enterrada para que nazca y pueda dar fruto. Esto sucederá, aunque no sin tribulación, como lo indica San Pablo, al hablar de los dolores del parto que sufre la creación. Pero Jesús nos espera con amor, nos prepara un lugar a la mesa de su reino, del cual disfrutaremos al pasar a la otra vida. Queridos hermanos, queridas ancianas, queridos ancianos, confiemos en la promesa del Señor, lo mejor de la vida está aún por llegar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que en el camino de esta vida terrena, sepamos sembrar con gestos de amor y ternura lo que cosecharemos en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues como pudieron ver en este corto del Papa Francisco, donde nos habla los dolores, el tema central, los dolores de la creación, la historia de la cultura como misterio de la gestación. Pero ustedes saben, decíamos, que el Papa Francisco, agarrando el tema que habíamos vivido ya de celebrar la Asunción, la Asunción de la Virgen María, como que hace ese match. Al final de nuestra vida, al final del recorrido que hemos hecho en el día a día, vamos a subir. Es la aspiración de llegar al cielo. Padre, y ahí en el cielo, ahí en el cielo se perderá la historia que tuvimos, los recuerdos, la relación. ¿Cómo será eso por allá, Padre? Bueno, esta catequesis o este pequeño corte que el Papa hace en español, me lleva mucho a la atención porque hay un elemento que a veces uno se pregunta. Y si el Papa lo dice, bueno, tendrá autoridad para decir que nosotros, de hecho no es solamente Jesús, sino que la carta del apóstol San Pablo nos dice que nosotros no perdemos nunca la humanidad. Nosotros resucitaremos con un cuerpo glorioso. Y el Papa alude a la Asunción de la Virgen María y la relaciona con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que aguardamos la manifestación gloriosa del Salvador y encontraremos con Cristo y podremos palpar sus propias llagas, ¿verdad? Y nos conoceremos. Dice eso lo que me llama la atención, que nos conoceremos. Yo decía antes porque en el cielo todos seremos santos, todos estaremos purificados. La única misión es darle a Dios la gloria y gozarnos eternamente. Eso es verdad, Padre. Y creo que el Papa Francisco lo dice porque después de la resurrección de Jesús, que él duró 50 días, apareciéndose a los hermanos... 40 días. 40 días, perdón. Le fue mostrando, ¿verdad? Comió. Comió con ellos. De que él tenía el cuerpo, claro, pero un cuerpo glorificado. Les mostró la llaga. Le dijo a Tomás, ven, mete tu mano porque Tomás... Mira a mi costado. Mira a mi costado. O sea, soy yo. Y antes de comer y de eso, recuerda que les instruía en las Escrituras. Exacto. Enseñándoles los profetas en el Antiguo Testamento. Correcto, ¿no? Y lo fundamental es que no perdemos, posiblemente, y va a ser así, de que al final de estos días, si logramos los méritos suficientes para entrar al reino de los cielos, podemos ver, vamos a ver a nuestros seres queridos. Eso es importante. Porque si entonces no es así, padre. Entonces, seremos monigotes. Tenemos que tener nuestra historia, todo lo que vivimos, todo ese recuerdo, pero ya desde una óptica no de sufrimiento, ni de dolor, ni de cansancio. Estamos glorificados. Glorificados totalmente. Sí, y como esta catequesis, el tema central siempre es el tema de la vejez, que será, como ya tú lo has dicho, es la última catequesis que toca esta temática. Algo importante que me llama el video del Papa, con referencia a la ancianidad, y es que los ancianos son como una semilla que se siembra, ¿verdad? La semilla se siembra en la tierra, esa semilla se pudre, pero en el medio, en lo íntimo de la semilla, brota una vida. Esa vida nace, crece, se reproduce y muere, y por eso es que el Papa está aludiendo también al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo nuestro es venir a este mundo para sembrarnos nosotros y repollar o nacer, dando vida a este mundo y colaborando en la construcción del reino, pero también aguardando lo que será la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, donde nos encontraremos en un estado diferente de esta vida, y donde seremos o viviremos un reino celestial. Por eso es, lo dice el Papa, yo creo que para alentar la vida anciana, ¿verdad? Los ancianitos que ya han dado tanto fruto y que se encuentran cerca de vivir una vida dichosa, una vida del Señor. Pero no solamente porque sean ancianos, porque para morir o para pasar de este mundo a la vida eterna, no hay que tener 90 o 100 años, solamente hace falta estar vivo. ¿Cuántos jóvenes hoy están partiendo la vida? Pero lo más importante es tener nosotros claro para qué vivimos y para dónde vamos. Eso está bien claro, para dónde vamos. Y pasar por este mundo haciendo el bien como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es, y como decía el Papa, lo mejor está por verse. Es lo mejor. Porque si nos enfocamos en lo meramente humano, lo muy mundano, lo social, bien, la formación, la intelectualidad, pero no todo queda aquí en la tierra. El sufrimiento, así como esa semilla que tiene que dañarse, partirse, necesita de agua, necesita de agua, necesita de agua, necesita de cuidado, son ese símil como de lo que nosotros podemos vivir en la tierra, de tantos embates, de tantas luchas, pero que ahí no acaban. Viene entonces esa felicidad que ya no vamos a depender de una pastilla, no vamos a depender del otro, vamos a depender de vivir una vida ya plena, pero gracias a alguien que la hizo posible con su muerte y con su resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Sí, esa pequeña expresión del Papa, yo venía reflexionando en este día y me llama mucho la atención porque uno recuerda cuando la mujer va a dar a luz, los dolores, dice que cuando ve al niño siente mucha alegría. Y se olvida. Y se olvida de todo, se le olvida el dolor. Pero bueno, también nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, una enfermedad quizá terminal, cuánto sufrimiento, hemos visto tantas personas sufriendo y que terminan su vida, pero que esa expresión, lo bueno está por venir, ¿verdad? O sea, la manifestación gloriosa de aquello que se nos va a dar, a guardar la dulzura del Señor cuando nos veamos cara a cara con Dios. No nos olvidaremos de que en este mundo hemos sufrido, de que en este mundo fuimos calumniados, fuimos maltratados. Bueno, entonces lo mejor está por llegar. ¿Y qué es lo que está por llegar? Que veremos la vida plena, el objetivo pleno y último de todos los que vivimos y de todos los que, de la existencia. Vivimos para agradar a Dios, para darle la gloria a Dios. Y la santidad precisamente consiste en eso, ver el rostro de Dios. Y uno vive esta temporalidad, el que está, padre, en progreso, en bollando, en éxitos, ¿crees que el mundo... El mundo le corresponde. Que la fama no se le va a ir. Sí. Incluso usted puede, el caso de The Poors o cualquier otro pelotero o cualquier artista, mencione cualquier persona con fama, que esté allá en la cima, llegará un momento en que ya nadie se va a acordar. Nadie ha hablado de él. Porque vendrán otros artistas, vendrán otros peloteros exitosos, que borrarán muchas veces. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? ¿Se acabó todo? No, no se acabó. Lo mismo, padre, que el que está sufriendo alguna enfermedad terminal, el viejito que dice, ya, no me queda nada por hacer. Queda mucho todavía que por vivir para este velo que tenemos, que se desvele, valga la redundancia, y ver lo infinito. Lo infinito que ahora mismo no nos lo permite ver el pecado, no nos lo permite ver nuestras arrogancias y el olvido de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. No, Felo, y tú sabes que los ancianos tienen muchas cosas que dar. Porque el joven puede mostrar muchas habilidades en todo lo que se expone, en los deportes, en los estudios. Pero esa experiencia del anciano, que no la tiene más nadie que él, porque lo da el paso por los años, y que uno todavía no sabe si va a durar 80 o 90 años, esa enseñanza única es solamente del anciano. Este, valora más la vida, la cultiva, ¿verdad? Y también sigue construyendo una historia, porque este mundo tenemos que construirlo permanentemente, constantemente tenemos que seguir construyendo este mundo, y hacerlo más vivible para las personas que vienen detrás de nosotros. Y esa sabiduría, así es padre, y esa sabiduría acumulada de los ancianos, es un referente, es un faro de luz para iluminar a los niños, a los jóvenes, y podrás decir, mira, yo pasé por esto. Sí. Como yo pasé por esto, y tengo los recuerdos ahí, yo te puedo decir que si te vas por este camino, no te va a ir bien. Y la enseñanza que deja esto a los hijos, para que a su vez ellos, a sus hijos, también lo puedan enseñar, porque es una cadena. Cuando nosotros nacimos, no vamos a decir que no encontramos nada, todos lo encontramos ahí. Tuvimos una cama, tuvimos una familia, tuvimos comida, ropa, sin trabajarla, lo encontramos todos. Sin trabajarla, un medio ambiente ahí, que respirar, el aire que respirar, agua que beber. Sí, yo creo que este pelo, la actitud de agradecimiento también. Es interesante, ser agradecidos. ¿Y por qué tenemos que dar gracia? Por la larga vida, porque a pesar de sin merecer nada, Dios me ha dado todo, y me ha hecho administrador de los bienes temporales, nunca dueño, porque nosotros no somos dueños. Administradores. Administradores. Y ni siquiera si tenemos la fama, en algún momento, somos dueños de eso. Nada, padre. Entonces, disfrutar con un sentido siempre de gratitud, ser agradecido. Y le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias a Dios por todas las personas que han colaborado, por todas las personas que han hecho posible de que yo pueda caminar en el tiempo y también poder llegar a una ancianidad feliz. Padre, así mismo, tenemos que ser agradecidos, como ese leproso de diez que fueron sanados, solo volvió uno a dar gracias. A dar gracias. Tenemos que dar gracias por tantas cosas. Y Jesús, les reproche, ¿dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Y eso nos pasa. Dios muchas veces nos sana, pero no nos damos cuenta, porque nadie nos lo dice, mira, te sanaste de esto, pero estás ahí todavía batallando en la vida. Este dolorcito que yo tenía ya no lo tengo, tendré otro, tendré otras dificultades, porque mientras más dificultades tengamos y más capacidad para poder enfrentarla, es un momento, es una oportunidad para dar gracias a Dios, para ser mejor, para ser buenos, para ser humildes, para ser conforme al corazón de Dios. Felo, y un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en este mundo siglo XXI que va tan rápido, que se habla tanto del descarte, de que nada funcione, todas esas cosas. Tú sabes, una de las cosas que yo noto, sobre todo en la sociedad de hoy, es a veces hasta los modales se han ido perdiendo. Y nosotros, los que ya tenemos una edad, todavía nosotros no somos viejos, ¿verdad? No, estamos en una edad media, ¿verdad? Pero sí podemos todavía enseñar a los muchachos jóvenes que vienen, decir permiso, escúrseme si me he fallado, pedir las cosas con toda la dulzura y la disciplina que debemos de tener, porque nosotros recordemos que nos convertimos también en enseñantes de los demás, ejemplos de los demás. Y no solamente en el buen obrar, sino también en los modales, el besarle la mano al mayor, deme la bendición o deme un consejo. Óyeme, tenemos que seguir enseñando esas cosas, y eso se está perdiendo mucho en nuestra sociedad. Me toca mucho esto último que usted dice, padre, de los modales, porque cualquiera cree que los modales solamente debemos tenerlos en el hogar o en la escuela, pero ahí en la calle. Cuando ese envejeciente, ese niño, esa madre, esa embarazada está esperando cruzar y este motorista que va a toda velocidad no le permite, lo que anda es zigzagueando, tener modales, dar el paso para hacer, padre, esta tierra más vivible, más habitable. Felo, en estos días estuve en una institución pública por ahí, un banco, y una persona tenía la mano, tenía un niño, estas cosas, y ella dice a la seguridad, ábreme la puerta. Y yo digo, wow, ábreme la puerta. Ni un por favor. Ábreme la puerta. Y yo digo, qué enseñanza. Y todo el mundo la miró. Ábreme la puerta. Por favor, ¿me puede abrir la puerta? Uno lo hace como a gusto. Y la enseñanza que tú das, también con esos buenos modales, eso también tenemos que aprender y no podemos perderlo jamás. Padre, y esos mismos modales, esos mismos gestos, esa misma amabilidad, ¿cuántos incendios puede apagar? ¿Cuánta ira, eh? Cuando se encuentra usted con esta persona que está totalmente irritada y usted viene con esta amabilidad, le baja los niveles. Sí. O sea que, en definitiva, nos favorecemos nosotros, favorecemos los demás y favorecemos el ambiente. Correcto, correcto. Queridos hermanos, quisiéramos seguir debatiendo en este momento, pero vamos a hacer una pausa y volvemos para hacer el último bloque para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, en este último bloque es importante resaltar algo maravilloso, Padre, y es que este canal de televisión que tiene tantos años difundiendo el Evangelio a todo este pueblo dominicano y más allá del país, señores, Televida cumple 27 años de existencia dando frutos, Padre, ¡qué maravilloso! Nos sentimos contentos, nos sentimos jubilosos y nos unimos también en este gran gozo de esta televisora, ¿verdad?, educando al pueblo dominicano, a la familia, a todos los jóvenes y los niños, la proclamación de la palabra, la celebración de la Eucaristía y es todo un paquete de informaciones y de contenido que versa siempre en la formación y en el camino de la perfección de la vida cristiana, de manera que tanto auguri, mucho auguri a todo este canal y a todas las personas que elaboran para que ese mensaje llegue día tras día como lo hace. Padre, y comenzando desde el Padre Kennedy, que es el director. ¿El actual director? El actual director con todos los que ya le han sucedido, pero también todos los que están al frente de cada uno de los programas, los camarógrafos, los productores. Señores, felicidades, siéntanse contentos, siéntanse felices de pertenecer a esta familia como nosotros nos sentimos felices, felices de llevar el Evangelio bajo esta modalidad de la televisión. Algo que te trasciende, Felicidades, felicidades. Felicidades para Televide, el canal católico de la familia. Y también en ese mismo sentido, pasamos a otras informaciones, tenemos que, como Iglesia Dominicana, nos unimos y desde aquí de este canal también a elevar nuestra oración por el hermano pueblo de Nicaragua, que sabemos que la dictadura allí está asesciante y tenemos obispos, sacerdotes, seminaristas, secuestrados, laicos. también. Y la conferencia del Episcopado Dominicano ha emitido una carta de solidaridad con la conferencia de este pueblo y con todo el pueblo que sufre de Nicaragua. Y desde aquí también nosotros queremos elevar nuestra oración, nuestro apoyo y pidiéndoles a aquellas autoridades, verdad, dictadoras que no respetan la libertad, que no respetan también el derecho de las personas para que cesen, suelten. El poder no es eterno aquí en este mundo, el poder eterno lo tiene Dios, de manera que ni tú ni yo tenemos derecho de oprimir a las personas. Y esos sacerdotes, esos laicos y seminaristas que están secuestrados y maltratados, sería bueno que ya los dejen sueltos y los dejen vivir porque ellos también tienen derecho a la vida y a exigir también respeto. Y la conferencia del Episcopado Dominicano a la vez también se une y pide al pueblo rezar por la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua que se solidariza y en el escrito dice las amenazas y arrestos, la violencia y las vejaciones contra pastores y laicos del pueblo nicaragüense nos duelen profundamente, nos hieren, de igual modo las profanaciones y destrucciones de objetos y lugares sagrados y es que señores cuando llegamos a los extremos padre dañamos, queremos tapar la boca de aquellos que proclaman la verdad que están en solidaridad constante a favor de los pobres. sí, también además con Nicaragua también tenemos otros pueblos como Venezuela que ya tenemos una especie de dictadura maduro y también la iglesia ha sido muy sufrida como en otros pueblos que también están practicando y un elemento importante que tenemos que rescatar que destacar es que la iglesia a lo largo del tiempo siempre ha sido maltratada y mucha gente se cree que la iglesia es una institución privada que está para lucrarse el valor más importante de la iglesia son la gente sencilla todo el pueblo de Dios y por eso el evangelio nunca se encadenará seguiremos proclamándolo a tiempo y a destiempo porque es Jesucristo que nos ha dado esta potestad de que nosotros debemos de transmitirlo a donde quiera que vayamos de manera que nuestra solidaridad por estos hermanos pueblos que sufren incluyendo también tanta gente que sufre en nuestro pueblo dominicano y en otras informaciones ¿verdad? Bueno padre sí dentro de las informaciones aquí locales digamos el juez otorga libertad pura y simple al actor Andrés Castillo se recuerda verá que la madre de la menor de una niña menor sí pues había acusado por alguna inconducta indebida de este señor pero que el juez estuvieron investigando las evidencias y demás y ya emitió de que libertad pura y simple no sé yo me imagino que si seguirá el juicio o se seguirá indagando pero los mensajes de whatsapp salieron y también fue reportado todas las situaciones en un programa de televisión ¿verdad? de Alicia Ortega fue la denuncia sí correcto esperamos que verdaderamente este resultado esté ¿verdad? sea consono con la verdad que sea justa la decisión que sea justa con la verdad y hablando también de situaciones difíciles vean que en este pueblo dominicano siguen los atropellos siguen los masacres bueno masacres sí porque en la semana que acaba de pasar tuvimos un masacre en los Alcarrisos con un policía que mata a cuatro personas y hiere a un niño menor de edad y también vi que esa persona que está detenida que está presa ¿verdad? también tuvo intento de suicidio entonces esa persona tenía problemas en la cabeza entonces yo creo que el llamado tiene que ser para las autoridades para que estén en un chequeo permanente de estas personas que portan un arma un arma es un poder pero el poder no es el arma el poder es la autoridad que tiene usted representando la institución del orden público y un este un agente de la DGC también es una autoridad y lamentamos y nos solidarizamos con el dolor que le embarga a sus familiares y a todos los vecinos y amigos por esta situación de masacre que sucedió en esta semana así es y esto nos da un mensaje de que para evitar la violencia es reconocer que nosotros no somos dueños de nuestra vida ni de la vida del otro cuidar al otro y también en esta misma semana en la semana pasada este se vivió también un momento sangriento en las nuñas de Cáceres ¿verdad? con Rómulo Betancur ¿verdad? este recordemos a Félix Alburquerque acusado de matar a Manuel Duncan este 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 era animador del equipo del escogido del escogido de la animación allí y entonces está detenido y hemos visto en las redes que fue tendencia en todas las semanas como la fiscal del Distrito Nacional ha hablado de supuestamente que fue un homicidio pero he visto que todos los medios de comunicación están diciendo que no se le puede llamar homicidio cuando prácticamente fue un asesinato él lo remató después que le había dado el primer tiro y cuando pasó la riña no tenía el arma encima la va a buscar al carro la persona sale lo persigue entonces pudo haberse evitado esta muerte dice también que en la investigación que bueno el arma era ilegal y que la que la destruyó o sea eso para dicen que es ilegal que la destruyó por supuesto que un ex general un ex ministro de esa persona de esa categoría siempre tendrá un arma este legal de manera que el ministerio público está haciendo su trabajo y nosotros vamos a esperar para que se haga justicia uno de los elementos importantes es que los familiares deducan este no quiere que la fiscal se involucre en este tema porque parece que los relacionaba mucho con las autoridades con personas que inclusive están guardando prisión en Ajayo y entonces no se sienten como bien defendidos con este caso vamos a dar que sea el ministerio público la justicia la que haga su trabajo y nosotros estaremos atentos para saber que va a pasar señores y el caso de Tatis Junior el hijo de ese gran pelotero dominicano bueno pues ustedes saben lo que ya ha acontecido lo hemos dicho estuvo muchos días en tendencia pues él dice que hace un mea culpa cometí un error dice el fallé lo siento mis sueños se han convertido en pesadilla y ahí otros peloteros artistas y demás estuvieron también cayéndole encima uno a favor y otros en contra dice realmente lo siento sigue he defraudado a tanta gente he perdido tanto amor de la gente he fallado es importante que él mea culpa que la gente reconozca porque el pelotero que está ahora mismo intentando progresar o que está en el progreso ve esta situación ve este mea culpa dice yo no quiero verme en este y él está sufriendo en carne propia todos los comentarios que a nivel mundial se ha generado los amantes del deporte señores una persona una estrella una mega estrella el carisma de este muchacho la calidad que él tiene en el juego y señores muchos niños le siguen entonces salió positivo en un de esos super pacientes como se llama super pacientes y se disculpó todo el mundo le salió acusando las las grandes ligas y todo el mundo pero al final tuvo que reconocerlo el mismo Pedro Martínez dice que no tiene excusa así es entonces ha pedido perdón está bien está bien y quiere rescatar lo que ha perdido todo este tiempo como él es joven es joven él puede recapitular y enderezar el sendero y dar muestras de ahora en adelante de que se puedan hacer las cosas bien hay más noticias si miren ustedes saben que vimos por las redes sociales todos estamos siguiendo la actuación ya desde el último año de nuestro Alberto Pujols y vimos una imagen maravillosa padre había un niño mostrando un letrero como pidiéndole que le diera la camiseta y él hizo un gesto tan agradable tan maravilloso ha hecho tendencia y se quitó la camisa y se la pasó el niño el niño no se encontraba un gesto muy bonito bueno hay que decir que Albert Albert Pujols está rumbo a los 700 honrones así es y en la semana pasada ganó como el pelotero de la semana también con Johnny Cueto otro piche ¿verdad? dominicano que estuvo lesionado mucho tiempo y que es una estrella también está fue reconocido y esperamos de que Albert Pujols llegue a los 700 no sabemos si se retirará el final bueno le faltan 7 le faltan 7 Felo también aquí tenemos una noticia importante que ha sido también tendencia en esta semana investigan a ese ministro de Hacienda por sobornos estafa y lavado de activos padre se habla de más de 12 mil millones 200 mil no 12 mil millones y algunos dan otra cifra y entonces esto ha creado también una controversia que unos dicen un conflicto ahí sabe las cosas hay que cogerla por pinza porque están tratando de poner a pelear tanto a la magistrada es una mala interpretación porque no están no están peleando no incluso han han estado en las redes sociales y en los periódicos teniendo intervención pública y se ven las dos muy bien o sea que hay sectores también que le gusta meter yo le llamo morbo eso es parte de morbo hay mucho morbo mucho morbo inclusive eso no pasó ahora mismo eso ya tiene varios meses exacto y salió ahora a la luz y bueno esperamos que si ciertamente se han cometido se han cometido esos ilícitos se haga una profunda investigación porque es mucho dinero dinero que pudo haber ido a hospitales a las cárceles a la educación etcétera etcétera o sea que padre hay que darle seguimiento a todo esto en lo personal apoyo al ministerio público para que siga haciendo su trabajo como lo está haciendo ahora y lo más importante sería que todas las personas que han robado a lo largo de la historia devuelvan esos fondos al estado para obras sociales como debe de ser así es y señores trascendió también en esta semana de que unos hackers tumbaron la plataforma de comunicación del IAD y estaban exigiendo bueno 600 mil pesos para ello entonces desbloquear pues entonces el organismo encargado de darle seguimiento que es de la Procuraduría General de la República de crímenes y delitos está detrás de estos malhechores y el procurador pues informa que bueno se están trabajando en aspectos de evidencias ya recabadas de las cuales pues se reservó dar detalles para no entorpecer las investigaciones esperamos que lo agarren padre a ese y a todos los que haya que agarrar así es así es padre es importante también seguirle dando las gracias a todos aquellos que siempre están pendientes no solamente a nivel global de cada uno de los programas de este canal maravilloso sino que le dan seguimiento a este programa día tras día en los trabajos en la calle en las mismas iglesias como contentos padre con este programa yo pensaba que no sabía tanto pero cada vez que voy a parroquias por ahí a cualquier lugar me dice oh padre yo lo veo en el programa yo lo sigo en el programa y siempre me hablan de fe me hablan de lucitania y es importante ver como como ese alimento y evaluar también como positivo el contenido que nosotros compartimos aquí también sacerdotes también obispos este el equipo formador del seminario me dice pero tú no nos saludas a nosotros ah padre que hay que hacer Gregorio Santana que tú no nos saludas a nosotros como bueno también nuestro saludo nuestro saludo nuestro afecto y nuestras oraciones y también elevamos nuestra oración también por nuestro querido sacerdote el padre Daniel Richíez que ha sido ordenado en la Basílica Catedral de la Altagracia por el Monseñor Jesús Castro de manera yo me siento muy alegre aunque no pude estar en la ordenación pero Carlos Daniel Richíez hace tres años fue mi formando en segundo de teología y que alegría me da saber que ya es sacerdote ya es un hermano sacerdote que lo tenemos en esta iglesia sirviéndole al Señor en la iglesia de la Altagracia que bonito y así motivamos a todos ustedes rezar colaborar por el seminario señores nuestros seminaristas requieren además de nuestra oración también requieren de nuestra solidaridad para seguirse formando señores ya nos están haciendo señas queremos seguir y yo sé que ustedes no espérate antes de terminar en ese mismo en ese mismo tenor en esta semana pasada estuvimos aperturando el año formativo el 22 de agosto tuvieron todos los obispos en el seminario mayor don Tomás de Aquino y muchos sacerdotes dando inicio a este nuevo año formativo y tenemos una cantidad importante de seminaristas y estamos muy contentos en este nuevo año formativo entonces rezar por el seminario mayor por el seminario menor rezar por las vocaciones religiosas por nuevas vocaciones y también por padre y padre y madre de familia para que cumplan con su rol así queridos hermanos terminando este programa sin antes esperamos la bendición de nuestro sacerdote pues nada muchas gracias por su sintonía gracias por su afecto también por orar por nosotros que sea Dios quien les bendiga hoy mañana y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz semana cuídense mucho los queremos mucho bye bye bendiciones Aplvetüm aesin a CC por Antarctica Films Argentina